Él te dije a ti y tú no me escuchaste La gente te habla de Angel, la voz del pueblo y estamos aquí en lo que es el video de traición Un tema que promete Calle junto a mis colegas Lito y el Polaca Tú sabes, Homerta Records, Tutti, estamos matándonos así que estamos listos aquí tú sabes Bueno ya tú sabes, traición es un tema de algo que sucede en todos lados En los caseríos, en todas las barriadas, en todos lados Donde pues la maldad siempre sobresale tú sabes Y siempre al malo termina como es, tú sabes Y es plomo por plomo, como dice la canción Bueno mi gente y con este tema traición Estamos rompiendo los esquemas y cuando hablo de los esquemas Estoy hablando de que no es simplemente hacer maleanteo No es simplemente hacer una historia donde todo el mundo se mate Es hacer una canción que tenga calle, que tenga un mensaje Que tenga un contenido, todo que tenga, todo sea algo profesional Con amor, le echo palo fanático Y aprovechamos el talento gigantesco que tiene este muchacho The Angel, ya es el segundo tema que acabo con él El primer tema se llamó Ayer te dije Y estamos bajo la casa de Homerta Records Tutti Carolina, estamos matando bien duro Con la bendición de Dios Muchas gracias por ese apoyo que le están dando a The Angel Por el apoyo que le dan a la carrera de Lito y Polaco Y ya tú sabes, Bam Bam Digifilms Es el que está a cargo de este video Mi gente, esto es algo serio Ustedes saben, los queremos mucho Lito y Polaco, The Angel matando en la instrumental Espero lo nuevo de él y lo nuevo de Lito y Polaco Peace out